Bueno, como bien les mencionaba, parte de la práctica de lo que estamos viendo, ya vimos un poco de la inteligencia artificial, las clasificaciones de las subagrupaciones, podríamos decir, y entre esas nosotros tenemos varias soluciones de Machine Learning. Bueno, nosotros vamos a trabajar un caso, ese es un caso que pueden, en internet van a encontrar las bases de datos, de la NBA, lo que necesitamos es tener un modelo de predicción que pueda ir aprendiendo, pero que necesitamos insumos de la data histórica y de la data que va a ayudar a ir aprendiendo nuestro sistema de predicción utilizando Machine Learning. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Tal vez acá, después les voy a poner ahí, nosotros necesitamos tener, y voy a colocarlas acá, lo que vamos a trabajar. Una es que, como bien nosotros habíamos hablado en la sesión teórica, es que necesitamos tener una ingesta de datos. Entonces, ahí ustedes van a encontrar dos archivos, que son los que, de último, ya les doy, cuando terminamos todos los pasos, les voy a decir dónde van a ir a traerlo. Y son dos, y son dos bases de datos que nos van a servir para hacer la ingesta, y esta data, nosotros las vamos a tener que colocar en diferentes datasets, como algunos recursos, vamos a usar como algunos de los elementos Azure, a nivel de Machine Learning, la parte de trabajo, que nos permite hacer en temas de inteligencia artificial, y para eso necesitamos dos datasets, los cuales van a ser dos archivos que vamos a subir, los cuales ya están en la carpeta Drive, que más adelante les voy a indicar. Para estos dos archivos, nosotros necesitamos, voy a colocar acá, Entonces, nosotros necesitamos que estos archivos, como la data, nosotros no sabemos cómo viene, y una de las premisas para que un modelo sea eficiente, sea efectivo, es que lejos de que solo tengamos la información, la información no contenga basura. Entonces, estos dos archivos, nosotros los vamos a hacer un merge, como tal, y una vez que hagamos el merge de estos dos archivos, o el join, vamos a hacer un tema de limpieza de datos. Esa limpieza de datos, la vamos a trabajar, o sea, estos dos, los vamos a unir, y una vez que nosotros tengamos esa información, vamos a hacer una limpieza de datos, a nivel de, si no contenga, por ejemplo, caracteres especiales, que no tengas valores nulos, o datos vacíos, que tengan el tipo de datos correctos, si es con punto decimal, para nosotros, pues lo vamos a colocar como flotante, si es entero, que sea entero, porque cuando nosotros hagamos una validación de valores nulos, sepamos que algo, que era un tipo entero, no le colocamos la palabra de nul, sino que tenga cero, por ejemplo, y así nosotros vamos a ir trabajando, la primer parte es la más complicada o más compleja, que es la limpieza de los datos, o sea, garantizar que los datos sí sean los correctos, y que la integridad, y que cómo vengan los datos internamente, nosotros le damos la manera fácil a nuestro modelo, porque pueden haber muchos errores al no hacer esa limpieza, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a colocar aquí, estos dos archivos que vamos a, que ustedes van a subir, son los que nos van a servir como input, estos los vamos a unir, y luego los vamos a ir limpiando en capas, algo interesante es que dentro de esos archivos viene basura, ahí vamos a encontrar que uno de esos archivos trae bloques dentro del mismo, con los, se podría decir los nombres de los campos, se repite unas 10 veces, entonces lo que hicieron acá es que el archivo, por ejemplo, si fuera un archivo, es un archivo CSV, trae los títulos, cada, por poner un ejemplo, cada 100 registros, se repiten los títulos de los campos, entonces a la hora de hacer la ingesta de datos por acá, y de revisar cada campo, probablemente no va a ser efectivo, porque solo lo va a hacer en los primeros campos que son correctos, pero cuando él encuentre títulos dentro de, esto ya no lo va a limpiar, ya no lo va a limpiar, ya no lo va a limpiar, entonces es parte de lo que nosotros tenemos que analizar, hay que abrir el archivo, hay que validar qué tipo de datos vienen, qué datos vienen contenidos dentro de, y así nosotros aplicar las técnicas o diferentes técnicas de limpieza, para que realmente nos pueda servir esa información, esos son los primeros pasos que nosotros hacemos, es ciclo de vida tradicional de la data, por eso aquí, tal vez nosotros no estamos viendo todavía el modelo, porque la data es súper importante para nosotros trabajarlo, lo fácil es que yo les voy a dar a ustedes, la parte de, de qué datos vamos a ir validando, para que sea más exigente, ¿Qué necesitamos? Necesitamos crear una cuenta, ustedes pueden crear una cuenta por su número de teléfono, o una cuenta existente, o pues prácticamente crear una cuenta de cero, con Microsoft, tal vez aquí me voy a saltar esto, ok, y chicos, listo, ok, entonces aquí, algunos datos que nos van a pedir, relevantes, lo que sí les digo es, si los datos ya los tiene Microsoft, y ustedes ya usaron una cuenta, probablemente, no les va a dejar una cuenta gratuita, aquí lo que nosotros queremos, es que ustedes tengan una cuenta gratuita, y que les den los 200 dólares, dólares en créditos, para que ustedes puedan utilizar todo lo que quieran, de inteligencia artificial, ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes hayan creado la cuenta, le van a pedir los datos personales, y la tarjeta de crédito, ¿Sí? Una vez que ustedes ya lo hayan ingresado, pasan por un validador, el validador les va a decir, que si efectivamente ustedes, pueden utilizar la cuenta gratuita, o definitivamente no la puedan utilizar, si la pueden usar, van a ver este dashboard, y aquí nosotros vamos a seleccionar, lo que dice, Machine Learning Studio, y vamos a ir por la versión web, clásica, que tenemos hasta un año más o menos, para poder utilizar esta versión, para utilizar todos los servicios cognitivos, que nos da, una vez que nosotros ya estamos aquí, vamos a seleccionar, un nuevo proyecto, este nuevo proyecto, primero es, o podemos crear un experimento en blanco, y luego crear un proyecto nuevo, asociarlo al experimento, y luego crear los datasets, aquí no hay, digamos que, dependo de uno, para otro, para crearlo, no hay un prerequisito, aquí es, yo lo puedo hacer de una forma desacoplada, pensando que, alguien solo se dedica a crear, las bases de datos, o los datasets, que no es la misma persona, alguien se va a dedicar, a crear un experimento, que puede estar trabajando en paralelo, que esa sea una de las funciones, que tengan dentro del grupo, y alguien que es el que integra el proyecto, ese sí necesita, para que funcione, pues necesita tener, los orígenes de datos, y necesita tener el experimento, ¿para qué sirve cada uno de estos? En los datasets vamos a ingresar, todas las fuentes de información, en este caso van a ser los 12, 13 CSV que ustedes van a subir, los módulos, realmente es lo que nosotros, querramos aquí utilizar, pero nosotros aquí solo vamos a utilizar, dataset, project, y experimento, el project es donde vamos a integrar todo, los datasets, y el experimento asociado, nosotros vamos a seleccionar, un experimento en blanco, y una vez que nosotros ya estemos dentro de, por ejemplo, esta es la versión clásica, que aquí ya metí, digamos, ustedes van a ir aquí, donde está dataset, y tal vez en la parte de abajo, donde ven ese signo más, le vamos a agregar, vamos a agregar los tres archivos, ¿dónde están esos archivos? Ya se los voy a mostrar, vamos a ir agregando los tres, los descargan, y luego los van a subir, ok, una vez que estos ya estén arriba, los van a ver de esta forma, luego vamos a crear un proyecto, ¿dónde voy a crear un proyecto? Nos vamos aquí donde dice project, y abajito van a ver un signo más, que no se ve aquí, le vamos a colocar NVA, y es un test de inteligencia artificial, cuando nosotros creamos un proyecto, nos va a decir, cuáles son las fuentes de información, que le estamos agregando, nosotros en este caso, ya habíamos agregado las fuentes de datos, que son estos tres, los seleccionamos, les damos acá, chequecito aquí, y ya lo va a tener incluido, lo van a ver acá, todo lo que esté de este lado, nosotros prácticamente, pues lo tenemos asociado al proyecto, y le damos chequecito, y entonces aquí vamos a ver, todos los datasets, que están agregados a este proyecto, y todos los recursos, que nosotros tengamos, los vamos a poder utilizar, en este proyecto, o reutilizar en algún otro proyecto, como fuente de información, ok, luego, puede ser que, en el paso uno, yo creé el experimento, o en el paso dos, digo yo no, mejor me salgo, y mejor lo creo, cuando yo tenga el proyecto, lo pueden hacer, pero al final, si usted ya creó un experimento en blanco, no importa, ¿cuál es el experimento en blanco? Cuando ustedes lo agregan, lo primero que hay que ver, es que ustedes ya van a tener, las bases de datos, o los datasets, subidos, en esta parte del experimento clásico, estos tres, que están acá, son los que nosotros subimos, y aquí, tenemos, todos los elementos, o todos los pasos, que vamos a hacer nosotros, para poder ir transformando, nuestra información, y agregar los modelos, que ya traen, existen, varios modelos, de ejemplos, que nosotros podemos utilizar, que ya vienen predefinidos, que ya traen su propio modelo, y que lo único, que nosotros tenemos que hacer, es agregarlo, y probarlo, para entrenarlo, pero en el caso de nosotros, vamos a hacer uno de cero, pues una vez agregado, los tres, datasets, nosotros, pues vamos a ir, vamos a, los primeros dos, que están aquí, el advance, y el total, de la NBA, los vamos a incrustar, dentro de, el workshop, que tenemos acá, estos dos, que están aquí, pues nosotros vamos a decir, era lo que les decía, vamos a tener que tomar, estos dos, y los vamos a, a unir, pero para unirlos, tenemos que buscar, algunos elementos, básicos, si, entonces en este caso, una vez que nosotros, lo agreguemos, nosotros, tenemos que agregar un elemento, que se llama, join data, y lo vamos a ver, en la parte de, manipulación, y, lo que vamos a hacer aquí, donde dice, launch column selector, es que nosotros, vamos a, buscar, tanto de un lado, como del otro, porque aquí es como tuviéramos, dos, dos, círculos, que están entrelazados, y que, nosotros vamos a decir, de qué lado, qué data se va de un lado, al otro, para poder hacer el march, o hacer el join, en este caso, nosotros, aquí, vamos a seleccionar, estos que están aquí, por player, por peos, por edad, el tiempo, en minutos, en este caso, y si son, estos que están acá, son los que nos van a servir, tanto, del lado izquierdo, como del lado derecho, para hacer el join, si, lo mismo, vamos a hacer de los dos lados, o sea, aquí en launch column selector, vamos a seleccionar, estos mismos, si, estos cinco campos, que van a permitirnos, hacer el join, de las dos bases de datos, que nosotros subimos, una vez lo hagamos, le damos chequecito, y lo cerramos, y lo mismo, vamos a hacer del otro lado, si todo está correcto, yo lo voy a ejecutar, le voy a dar aquí, clic derecho, ejecutar, y esto va a funcionar, entonces, lo que sí, antes de que le demos ejecutar, esto que está acá, lo van a tener que, o sea, quitarle el chequecito, para que nosotros, no permitamos valores repetidos, sea solo lo que contenga, y no permitamos valores repetidos, en el join, que nosotros tengamos de la data, porque no nos va a servir, para el modelo, si todo está correcto, a la hora de ejecutarlo, voy a tener, este chequecito en verde, que efectivamente, me dice que los datos, si están, los datos, si tienen información, y que se hizo el join, una vez con esto, aquí podemos darle en visualizar, y cuando veamos, el tema de visualizar, vamos a ver los campos, que fueron agregados, en el join, que datos, nosotros vemos aquí, vamos a revisar, luego vamos a abrir el excel, pero aquí tenemos datos, que tienen, un asterisco, por ejemplo, de los que participaron, o por alguna razón, cuando se llenó, esta base de datos, pues se les colocó, como un tag, para identificar, a los jugadores, en este caso, y esto para nosotros, si lo pasáramos en el modelo, con un carácter especial, nos va a dar error, es lo que nosotros, no podemos permitir, entonces hay que limpiar, esa información, aparte, en este, en esta, columna, hay datos, que son vacíos, y que tampoco, si nosotros lo colocamos, en el modelo, pues nos da error, o posiblemente, vaya a funcionar, pero no vaya a predecir, de acuerdo a la función, y estos datos, al final, son, nos afectan, a la hora de dar, un resultado, puede ser sesgado, no puede ser, el más acertado, y lo que nosotros, queremos, con el tema, de la inteligencia artificial, es que sea, lo más certero posible, como si alguien, lo estuviera haciendo, de una forma, muy minuciosa, y muy atenta, ok, acá es, si nosotros, quisiéramos agregar, el tema de, te me olvidó, a mí agregarle, el proyecto, el proyecto, el proyecto, de predicción, a mi proyecto en sí, entonces, o no la predicción, mejor dicho, lo que le doy es edit, luego lo vamos a ver, en edit, y yo aquí, voy a agregar el experimento, que acabo de hacer, lo agrego, y cuando yo veo, voy a tener, el experimento, en el mismo proyecto, y los tres data sets, para que todos, estén integrados, si hago uno, del otro, al final de cuentas, una, con que yo los tenga, en el mismo proyecto, esto es un tema de orden, para poder funcionar, ok, una vez que ya, me aseguré, que tanto el modelo, de predicción, como los data sets, están en el mismo proyecto, por orden, entonces, voy a continuar, y ahora me voy, a un tema de, análisis, o ir preparando el texto, y voy a tener que revisar, y no existan, caracteres especiales, entonces, si yo vengo, abro el Excel, o abro el archivo CSV, y manualmente, empiezo a revisar, cada uno de esos campos, y digo, bueno, esto lo quito, se lo pongo, lo voy limpiando, pues si son 100 datos, o 10 datos, mejor dicho, pues está bien, pero si estamos hablando, que son más de mil datos, o millón de datos, pues creo que humanamente, no lo vamos a estar haciendo, alguien puede decir, puedo hacer un, replace, pero tal vez, no va a ser tan fácil, porque, puedo, puedo, hay como patrones, que no son similares, entonces, necesito algo más, especial, que me ayuda a sacar, esos caracteres especiales, entonces, yo me voy, al text analysis, y aquí voy a tomar, el elemento, que se llama, precisamente, de texto, una vez que esté aquí, yo tengo, que seleccionar, el idioma, entonces, en este caso, yo digo, bueno, la información, el dataset, viene en inglés, voy a seleccionar, cuál es la columna, que a mí me afecta, o que yo sé, que no viene, que tiene el carácter especial, o que quiero limpiar, si yo tengo que hacer esto, porque sé que vienen, 100 campos, y de esos, cinco, vienen, con caracteres especiales, entonces, yo voy, voy a seleccionar, esas cinco, o tendría que hacer, cinco, procesamientos de texto, en paralelo, para ir limpiando la data, y que se vaya, en este caso, solo es, el de player, yo lo selecciono, y le voy a decir, que ramaba todos los caracteres, especiales, si, luego, aquí viene un tema, de, editar la metadata, en qué sentido, hay información, que trae, la base de datos, que nosotros, en sí, por ejemplo, los nombres, o los títulos, que tiene cada campo, no nos dice nada, si, entonces, lo que nosotros queremos, es, que tenga un sentido, el nombre de las columnas, y que realmente, no se lo queremos cambiar, directamente en el archivo, sino lo queremos hacer aquí, porque esto va a ser, este modelo, nos va a servir, constantemente, entonces, solo subimos los dataset, y luego, aplicamos todo eso, para el tema de limpieza de datos, que sabemos que, no lo queremos hacer, lo vamos a hacer varias veces, pero que no lo queremos hacer nosotros, sino que sea automatizado, entonces, estas, que están aquí, que son, 11, campos, que vamos a cambiar, le vamos a cambiar el nombre, entonces, con este componente, que se llama, edit metadata, vamos a cambiarle los nombres, que aquí no dicen nada, pero, que aquí se lo dice, aparte, cuando ustedes, utilizan este, procesador de texto, el, el campo, que nosotros seleccionamos, aquí de jugador, le va a colocar, un pseudónimo, y le va a colocar, un carácter especial, al título, eso, a la hora que nosotros, lo vayamos a procesar, nos va a dar error, entonces, lo que tenemos que hacer es, quitarle el espacio, aquí no se ve, pero yo se los dejé, en, en la PPT, lo vamos a revisar, y, ustedes van a, reemplazar, esto, por esto, aquí no se ven todos, pero son 11 campos, que yo les estoy colocando, si ustedes colocan, por ejemplo, esto de, juegos, de los partidos jugados, que por aquí es la palabra, que no se ve, tiene que ir, si coloco aquí, este rank, si no aparece aquí, de primero, le va a colocar el, el título que yo coloque, o sea, aquí no es tan, tan inteligente tampoco, entonces, aquí es, el orden que yo coloco aquí, de los nombres de los títulos, son los mismos, que tienen que ir aquí abajo, eso yo ya se los estoy colocando, en la PPT, así que ahí lo pueden revisar, listo, una vez que nosotros, tengamos esto, vamos a revisar, ok, una vez que nosotros, hagamos esto, pues nosotros ya cambiamos, la parte de, los campos como tal, y, vamos a ir aquí, ok, lo que sí es importante, es que yo los tengo, que seleccionar, entonces, estos, aquí están los campos, que nosotros vamos a, a modificar, o le vamos a cambiar, los vamos a tener, que seleccionar de este lado, con este, con este botoncito, los pasamos para acá, y estos son los que, de las 11 columnas seleccionadas, le vamos a dar chequecito, y ya la vamos a poder ver aquí, y le vamos a colocar, aquí están, esto está en texto, si no le tocaría que describirlo, pero realmente está en texto, copian, pegan, y lo ponen acá, tal vez, esto que está acá, es donde dice, Launch, Column Selector, cuando yo le doy clic aquí, me va a permitir seleccionar, de todos los campos, que tiene esto, que son 55 campos, perdón, 57 campos, de aquí, yo voy a seleccionar 11, que se vinieron para acá, son los que van a ser, cambiados, por este texto, que está aquí abajo, una vez yo lo haga, pues yo ya puedo ejecutarlo, y hasta acá, debería estar todo bien, es importante, cuando ustedes, hagan cada uno de estos, revisen la data, porque, puede ser que desde el Join, o desde que se cargaron, las Datasets, ustedes no tenían información, el Join, no se va a poder hacer, el procesador de texto, no les va a poder quitar, ningún campo, ningún dato, que tenga algún asterisco, carácter especial, no vamos a poder reemplazar, ningún tipo de columna, porque no existe, entonces, aunque esto esté en verde, yo sí, les recomiendo, que siempre le demos clic derecho, visualizar, y revisamos la data como tal, si está en ese momento, o no, ok, una vez que nosotros, tengamos esto, vamos a hacer una transformación, de datos, y aquí nos da la facilidad, de que, por default, esto, pues está guardando, una tabla, que se llama, aquí le vamos a colocar, tabla 1, o T1, y lo que va a hacer es, actualizar, en este caso, estos campos, y les voy a mostrar por qué, entonces, aquí tal vez me voy a salir un poquito, y vamos a revisar, vamos a ver si me permite revisar aquí, los campos, bueno, yo no se los voy a mostrar aquí, más fácil, me dicen, me dicen, si ven mi pantalla, si podemos ver, gracias, ok, entonces, tal vez aquí, lo que quiero que, que veamos es esto, estos son los, esto fue una de los archivos, o una de las bases de datos, que nosotros subimos, pero, cuando nosotros revisamos, esto se repite, ¿sí? y a la hora de pasar este modelo, esto ya no lo va a aceptar, únicamente se va a quedar, hasta acá, primero, ¿por qué? porque estos son datos enteros, entonces, desde aquí, ya nos va a dar error, ya no va a continuar, ¿sí? y esto que ustedes ven en color amarillo, es porque después nosotros tenemos que clasificar, cuáles son los campos que son heteros, cuáles son los campos que son con extensión decimal, y que nosotros los tenemos que ir convirtiendo, para asegurar que a la hora de que queramos reemplazar, y que no tengan valores nulos, pues tengan los datos correspondientes, entonces, basado en esto, voy a ir otra vez al ejemplo que teníamos, por eso nosotros aquí en la presentación, tenemos algo que es la conversión, o la facilidad que nos permite tener, ok, entonces lo que nosotros aquí vamos a hacer, es que, él vaya a ir seleccionando, los datos que no tengan esto, todo lo que tenga, nosotros hicimos una conversión, si no hacen la conversión, cuando hagan este query, les va a fallar, ¿sí? entonces cuando dice aquí rank, fue el nombre que le cambiamos de rk, por rank, en el script que yo les compartí, en esta parte de aquí, ¿sí? lo pueden ver aquí, si no lo cambian, el query no les va a funcionar, entonces cada vez que él busque, en la fila de rank, rk, que son esos bloques que vemos repetidos, dentro del código, o sea, dentro de la sábana de datos, él lo tiene que obviar, entonces cuando venga la data, o la información, aquí, nosotros prácticamente, con el apply SQL transformation, con este query, vamos a limpiar la información, y cuando nosotros lo revisemos, efectivamente vamos a ver, que los datos, pues la cantidad de registros, pues disminuyeron, porque esto, pues se repite n cantidad de veces, si nosotros no hacemos esa limpieza, nos tocaría que sacarlo a mano, y si todo está bien, debería de estar así, y nosotros vamos a revisar, y efectivamente, cuando veamos al rank, vamos a ver, los números consecutivos, y ya no vamos a ver, los títulos, o los caracteres, dentro de esto, ok, y aquí viene un tema de limpieza, un tema de limpieza y transformación, a nivel de datos, una vez que nosotros, ya hayamos quitado, los, se podrían decir, los caracteres especiales, una vez que nosotros, habíamos quitado, por ejemplo, el tema de, de esos títulos, dentro de la información, que al final, eso le quita la, la información, se vuelve basura, al tener esos registros, hay que quitarlos, para limpiarlos, tenemos que garantizar, que los tipos de datos, sean los correctos, para que no nos de error, el modelo, entonces para eso, vamos a irnos también, a data transformation, en manipulación, vamos a ir a, edit metadata, aquí vamos a utilizar dos, el primero, nosotros lo vamos a, eh, ir a segmentar, para un tipo de datos enteros, que fueron los que yo les mostré, que estaban en color amarillo, son los primeros, ok, entonces vamos a dar aquí, donde dice launch, column selector, y vamos a ir, a seleccionar los que ven aquí, sí, que son todos estos, campos que ven abajo, estos, si no, si, si no hicieron la parte, eh, de edit metadata, con el cambio, eso no les va a funcionar, o sea, esto tiene que estar, bien, y van a encontrarlo, si no, no les va a, a cazar, digamos, o hacer match, entre los campos que ven aquí, para hacer el tema de, la conversión, y le vamos a decir, que estos son, tipo entero, para que nos garantice, el tipo de información, ok, una vez, nosotros tengamos, les van a aparecer aquí, son 23, eh, tipos de datos, o 23 campos, mejor dicho, que van a ir acá, que los vamos a sacar, de, de, de la sabana de datos, le vamos a dar ok, y si todo está bien, pues, nos va a aparecer, en verde, y el siguiente, que son los, tipo, eh, decimal, vamos a usar, floating point, y acá, nosotros, lo tenemos que modificar, le vamos a dar, launch column selector, y todos los que aparecen, con porcentaje, hasta acá, y luego, los que están aquí, son los que nosotros, vamos a agregar, que son aquí, son también, 21 columnas, les vamos a dar, chequecito, y luego lo probamos, y debería de estar ok, entonces, lo que les voy a mostrar ahorita, porque ahorita, solo llegamos al paso, de la limpieza de datos, y una vez que tengamos eso, ya vamos a aplicar el modelo, pero lo más importante, que nosotros tengamos en cuenta, es, el modelo no nos va a servir, hasta que no tengamos, una información íntegra, limpia, que es el mayor problema, que tienen las organizaciones, a la hora de hacer, la ingesta de datos, porque a la hora, de que sus procesos, capturan la información, pues no hacen, las validaciones correspondientes, dentro de, los sistemas, sí, como tal, entonces, aquí, lo que les voy a, a mostrar, vamos a ver, aquí, dónde están, las fuentes de información, aquí tienen, uno, dos, tres, esto lo van a descargar, este nos va a servir, para probar el modelo, y esto nos van a servir, para crear, o para tener, la base de información, que, van a ser las fuentes, de la razón de ser, de dónde vamos a entrenar, entonces, estos dos, estos tres, mejor dicho, son los que ustedes van a subir, aquí tienen la presentación, que vimos hoy, y, lo que yo les estaba diciendo, como hay que crear, si ustedes tienen una cuenta, de ASHO, pues enhorabuena, les pediría, que por favor, en esta columna, que dice NBA, coloquen, si ustedes, lo van a hacer, solos, o lo van a hacer en pareja, sí, y si lo van a hacer en pareja, con quién lo van a hacer, ¿por qué? Por un tema, de que alguien no tenga, tarjeta de crédito, y no, y no puede utilizarlo, entonces, acá sí tienen que tener, tarjeta de crédito, para tener, eso sí, nos dan 200 dólares, de uso, nosotros no nos vamos, a llevar tanto, pero sí, vamos a tener que, por lo menos, en estas, cuatro semanas, que vienen, y deberíamos darle baja, para que no tengan, ningún costo adicional, por parte de ustedes, entonces, en esta parte, si quieren, pueden empezar a escribir, si están, aquí, alguien me pregunta, que si no tienen, algún compañero, vamos a revisar, por eso tenemos aquí el chat, tenemos el grupo, pero sí, si ustedes tienen con alguien, o alguien dice, no, aquí tenemos el grupo, de WhatsApp, o aquí en la clase, podemos hacer un espacio, si quieren, para que llenemos esto, para los que vayan a ver, el video después, si no tienen, o sea, si no tienen tarjeta de crédito, y quieren hacerlo, entonces, escriben en el chat, y más de alguien, si ya hay una, una pareja, y necesitan que se incluya, alguien más, lo vemos, lo evaluamos, y realmente, lo colocamos aquí, para que podamos hacerlo, esto, por lo menos, hasta la limpieza de datos, lo tenemos que tener, para la otra semana, eso es una actividad, que van a subir, que es lo que van a subir, ustedes, van a colocar, yo aquí, ya les estoy dando los pasos, entonces, lo único que necesito, es que ustedes, hagan un, pequeño video, que luego les voy a mostrar aquí, de, cómo fueron, que vayan probando el modelo, y vamos revisando, parte por parte, no lo voy a hacer aquí, en la grabación, por lo que les mencioné antes, pero, lo que sí tienen que hacer, es una vez, ejecuten el modelo, o sea, ejecuten la parte de la limpieza de datos, aquí, donde le dan run, entonces, vamos a darle clic derecho, a cada uno de estos, y le vamos a, vamos a revisar, cómo la información, se ha ido cambiando, en cada uno de los pasos, entonces, aquí lo que les repito, es, una vez hayan terminado esto, le dan run, esto se va a ir ejecutando, a eso le vamos a tomar un video, y luego le vamos a dar clic derecho, a cada uno de estos, por cada parte, y vamos a ver, cómo cambia la data, le damos clic derecho, y ahí dice, una parte de visualización, y ahí nos va a mostrar, la data en sí, cómo va cambiando, creo que esto, vamos a ver, creo que esto, se lo voy a mostrar aquí, si ven mi pantalla, si ven la parte de visualización, ok, ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? estos que están aquí, lo que yo les decía es, uno, vamos a ajustar el modelo, aquí ya está ajustado, pero eso es lo que les decía del run, ok, yo necesito validar, que todo esté correcto, sí, pero eso tampoco me dice nada, entonces, yo aquí le doy clic derecho, voy a ver los resultados, y aquí, en resultados de un dataset, en visualización, voy a revisar la data, entonces, aquí por ejemplo, eh, veo que, este, tiene un asterisco, tiene un carácter especial, y aquí están los campos, que yo seleccione, que va a tener, estoy hablando de, 156,249 registros, que están acá, que se hicieron en el join, luego, yo vengo, y otra vez no voy, al resultado, y voy a la visualización, y acá, lo que tengo que ver, es que, eh, se recuerdan, que lo que yo quiero, es quitar, este asterisco, no es que él, me vaya a reemplazar, la columna, lo que va a hacer, es que él va a crear, una, otra columna adicional, y va a colocarme, a los jugadores, sin el asterisco, eso es lo que van a ver acá, luego, que yo ejecute, la parte de la metadata, para cambiarles el nombre, me voy otra vez acá, y voy viendo la visualización, y, aquí, por ejemplo, que fue lo que hice yo, el RK, que me aparecía, ahora tiene rank, y habían otros nombres, que no aparecían, como tal, si, este, el, se podría decir, el procesamiento, del jugador, aquí no tiene espacio, pero si yo me voy, al que está aquí, para que ustedes lo vean, primero aquí está, RK, y aquí, si tiene espacio, o sea, aquí tengo un salto todavía, y en el otro no me aparece, lo que es importante ver, también la cantidad de datos, 156, aquí ya me limpio, y me cambio los nombres, de los campos, y luego, está la transformación, de la data, ah bueno, algo que no vimos ahorita, miren, esto que está aquí, llega al 20, y luego, tengo el RK, esto me da error, eso, eso lo tengo que quitar, como tal, entonces, para eso me sirve, el, apply SQL Transformation, una vez que yo ya lo he ejecutado, voy a visualizar, y primero, eso no debería aparecer, aquí ya lo veo, ya lo quitó, como tal, y, aquí ya no voy a ver tampoco, los asteriscos, que estaban acá, ¿por qué? porque con el query, yo le estoy diciendo, reemplace, lo que tiene, este, sí, que no tenía el asterisco, que fue el campo adicional, que yo agregué, y colóqueselo, a este, jugador, deemplácelo, sí, todavía no lo he quitado, o sea, aquí todavía, todavía me falta quitar datos, pero aquí ya no tengo, los asteriscos, que me hubieran dado error, y ya quité los campos, que, los bloques esos, de subtítulos, que estaban, en medio de los documentos, para eso me sirven, esos dos queries, que ustedes dieron, luego, en el tema de la metadata, ah, bueno, aquí tal vez nosotros, no vamos a ver mayor cosa, porque no estamos haciendo, la transformación, todavía, de colocarle los valores nulos, y todo lo demás, aquí solo es, el aseguramiento, de que, tanto estos, estén como enteros, y estos estén como íntegar, pero aquí hay algo, que se me olvidó mostrarlo, es que, miren cuántos registros, hay aquí, cuando se hizo, la limpieza de los datos, nos quedan, 14,873 datos, que si son reales, y los demás, ¿por qué? porque en el otro, yo tenía datos vacíos, o datos random, datos genéricos, que al final, lo único que me iban a generar, es ruido, más transaccionalidad, procesamiento, y no aportan al modelo, entonces, de los 156,000, registros, yo ya solo tengo, 14,000, entonces, aquí lo otro que voy a revisar, tal vez no vamos a ver mucha, vamos a revisar aquí, y voy a decir, bueno, así, por ejemplo, este, la columna 19, ahorita, no sé si, esa ni siquiera, nosotros la movimos, ni la 24, pero aquí todavía, no he revisado, no he cambiado, el valor, a que esto esté, por ejemplo, en ceros, o nulos, depende del tipo, pero lo que estoy asegurando, es que los tipos de datos, que son enteros, se coloquen, como tipo entero, y los que son, tipo, flotante, o punto decimal, estén, lo que me interesa también, es que esto no se vea alterado, ¿sí? Hasta acá, nosotros vamos a dejar, con el tema, la limpieza de los datos, ustedes van a hacer esto, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ejecutar el modelo, van a hacer un pequeño video con eso, ejecutan el modelo, y luego van a darle clic derecho, resultado del, el dataset, visualización, y lo van a mostrar por cada uno, ¿sí? Y eso, lo van a subir, si lo van a colocar, en una carpeta de drive, lo que les pediría, es que coloquen, sus datos, con la URL, y que tenga permisos, mi correo, si no, un link en YouTube, y si no, este, no sé si, la verdad es que no, no les debería, más de dos minutos, en presentar esto, entonces, sí les pediría, que mejor me lo coloquen, en un drive, con, eh, coloquen un archivo en Word, o en PDF, coloquen la URL, su carátula, si quieren colocarlo, y suben, los que hayan trabajado, solos, su propia copia, y los que hayan trabajado, en dos o tres, suben cada uno, una copia, porque, en la plataforma, yo se les pido, que todos suban una copia, aunque trabajen en grupo, o en parejas, o en trigo, entonces, hasta acá, nosotros vamos a dejar la sesión, eh, no sé si tienen alguna duda, respecto a esto, sí, William. Ingeniera, disculpe, fíjese que, yo creo que, habilité mi cuenta, de Microsoft Azure, con la cuenta de la Mariano, y metí una, mi tarjeta de beta, y me la aceptó, entonces vamos a trabajar, con mi compañero, el asunto es de, que estaba buscando, cómo dar de baja, el, el servicio, posteriormente, finalizar el curso, para prever, un gasto innecesario, verdad, pero no encuentro esa opción, eliminamos el proyecto, en este caso, eliminamos el proyecto, solamente, y con eso ya está, ok, a menos que, a menos que, o sea, en este caso, es un proyecto, pero en otros, usted sí tiene que crear, ya sea el recurso, del procesador, o, el cluster, y ahí, lo que sí nos toca, es detener, o eliminar, pero para eso, nosotros tenemos que hacer, toda la infraestructura, pero para estos modelos, de previsión, normalmente, nosotros lo habilitamos, por proyecto, porque todavía, no está en ejecución, ahorita, solo estamos creando, pero cuando ya lo ejecutemos, si necesitamos un procesador, o necesitamos un cluster, digamos. Ok, está bien, gracias. De acuerdo. Ok, entonces, voy a, de, dejar por acá la sesión, y vuelvo a dejar un espacio libre, y, cualquier duda, ya saben, me escriben en el chat, y nos vemos la próxima.